La incertidumbre acerca de saber más sobre el nuevo coronavirus mientras permanecemos en casa durante la cuarentena sirve de carnada para los piratas digitales que ya están atacando a través de Internet. Nosotros hemos notado una incidencia en registro de dominio, por ejemplo, que tiene que ver con la palabra corona. En uno de ellos encontramos inclusive una vacuna falsa que se estaba vendiendo y se estaban cobrando por Bitcoin, se estaban cobrando por criptomonedas. Rod Soto, experto en seguridad digital, compartió con La Voz de América la evidencia de esos sitios digitales maliciosos con anuncios de una vacuna para el COVID-19. También dijo que a través de su correo electrónico usted puede recibir un supuesto mapa interactivo para visualizar la diseminación del virus, pues debe saber que al hacer clic en contenidos dudosos, su aparato celular o computador puede resultar secuestrado por los estafadores. Este experto también ha identificado la modalidad de secuestro de portales web para el servicio de entrega de comida. El propietario recibe un mensaje en el cual se le exige un pago en Bitcoin para liberar la plataforma. Te envía una prueba, te envía un screenshot o te envía una foto donde muestra que el sitio está caído. Navegar en Internet es uno de los medios para enterarse de lo que ocurre con la pandemia. Ante este riesgo, el experto consultado brinda una recomendación. Muchos de los periódicos e inclusive de noticias del mundo están dando esta información de gratis. No haga clic en cosas que le envían en sitios que son extraños, que usted nunca ha visto, no confíe en ese tipo de cosas. Es simple. Si necesita informarse, hágalo en portales de noticias reconocidos. José Aperralete, Voz de América, Miami. ¡Gracias a mi! Gracias por ver el video